Bueno, Lotería, hemos hecho el corte del balance al mes de agosto, los números arrojados en lo que es Quiniela, la verdad que nos han sorprendido porque han sido muy buenos, la utilidad lamentablemente no aumentó como esperábamos porque la verdad que hubo mucha gente con mucha suerte en la provincia, pero bien, esa optimización del recurso que hemos hecho que nos ha generado un ahorro más el aumento en la recaudación ha hecho que estemos ya en el día de hoy, como el resto de la provincia, empezando a liquidar nuestras obligaciones y estamos tratando de ponernos al día con lo que es ceros de una deuda histórica que a mí me toca hoy empezar a mitigar, pero lo hemos empezado a hacer, estamos hablando mucho con la gente del directorio de ceros, también con su presidente, estamos cumpliendo con todas las obligaciones, nos hemos puesto al día con todo lo que es ART, en fin, con un montón de cuestiones que hacen al normal funcionamiento del instituto, creo que acá está la gente de la cooperativa del 16 de octubre, tiene que estar contenta porque tenemos toda nuestra facturación al día, nuestros impuestos municipales, en cada una de las localidades en donde estamos, Lotería está bien, está con un viso de normalidad como debe ser y trabajando para cada día estar mejor y pronto volver con los telebingos en las localidades grandes y ofrecer algo que sabemos que es una fiesta, que cada vez que nos trasladamos, porque tenemos un montón de pedidos de realizar el telebingo en distintas localidades de la provincia, que por ahora y por la situación y hasta que vuelva la calma y la normalidad a la economía, no tan solo de Lotería, sino de todos los chubutenses y de todos los argentinos, vamos a mantenerlo ahí en Rawson para sostener el juego y en la brevedad y cuando se pueda volveremos a salir. ¿Cómo están las ventas? Las ventas, como todo rubro de la economía, ustedes saben que han bajado, hay algunos productos que se mantienen o que han crecido, porque hay una expectativa en cuanto a los pozos acumulados, todo lo que es loto, bingo o lo que fue la poseada de la provincia del Chubut, la verdad que vienen bien en cuanto a recabación, lo mismo que guiniela, pero bien porque también nosotros hemos hecho algunas variables en donde hemos modificado el aumento de la mínima, la hemos aumentado de 15 pesos o de la poseada de 30, entonces refleja un aumento, pero las ventas, la cantidad de apuestas han bajado, esto es producto de que la gente hoy elige otras prioridades y obviamente que son sumamente entendibles, pero bueno, nosotros a través del juego responsable, que son nuestros productos, tratamos de generar más y mayor publicidad en algunos productos para que la gente siga jugando y cuando sale un premio, pagarlo en el menor tiempo posible y la gente esté contenta y no tan solo hable viviendo nosotros, sino también vuelva a seguir confiando en nuestros productos.